y el posicionamiento lo mantiene. Sánchez, ahora cuidado con poder peligro, abajo! Anderson Santa María! Hay tiro de esquina, córner, tiro de esquina, y cola es para Chile, vamos a defender, va a venir el centro del área, cabezazo! Ay, Dios mío, no puede ser, celebra Chile, uno para Chile, cero para Perú. Y otra vez de pelota parada, ¿no? Otra vez de pelota parada, un partido que estaba cerrado, un partido con menos ocasiones para Chile que en la primera parte, pero otra vez de pelota parada. Un equipo que se mostró inofensivo, que se mostró temeroso, que tuvo demasiadas precauciones, y cuando sales a empatar, por lo general terminas perdiendo. El balón va al primer palo, el frentazo del pulgar, y en el segundo aparece, solo con libertad, en el área chica, el mejor jugador, o el de mejor actualidad en Chile, Valdez. Para meterla, con lo que sea, y vencer a Pedro Galese. Doloroso, sí, pero merecido. Lamentablemente para nosotros. No puede ser.